Las autoridades pidieron a los administradores de moteles que ejerzan control y alertan a la policía sobre el ingreso de menores para que ayuden a evitar su explotación sexual en estos establecimientos. Las recomendaciones fueron entregadas tras el llamado de algunos propietarios de moteles pidiendo extremar la vigilancia. Al respecto, la policía aseguró que para respetar la privacidad deberán ser los administradores de estos lugares quienes alerten sobre novedades con menores de edad. Y es que en los últimos días la Fiscalía presentó para extinción de dominio dos reconocidos moteles en Medellín por presuntamente permitir que una red de proxenetas alquilaran las instalaciones para cometer delitos sexuales con menores. La obligación corresponde, digamos, a la parte que tiene en este momento la prestación del servicio comercial de hotelería, motelería y turismo. Ellos bien saben y lo tienen muy presente ahora con estas operaciones y que lo tienen presente de que hay una obligación de luchar contra este tipo de delitos y que eso les obliga también a cambiar la manera de que se recuperan en muchos casos. No sea que sean sujetos precisamente a un proceso de extinción de dominio como en este caso el que afecta bienes por más de 60 mil millones de pesos.